Nuestro derecho, porque hemos trabajado, yo trabajé 33 años, el bono recreacional que nos corresponde, es un derecho que tenemos nosotros, los trabajadores que hemos trabajado. Que habla de que el sueldo de cualquier venezolano debe estar acorde con la canasta básica. Canasta básica, el mes pasado, el mes de agosto, 400 euros de la canasta alimentaria, 400 dólares. Tiene, necesita una familia.